¿Qué es la tarjeta alimentar? Estamos trabajando sobre la implementación de la tarjeta alimentar, pero nosotros como Ministerio de Salud queremos llegar a la población con conceptos claros para que los beneficiarios, los destinatarios de esta tarjeta puedan hacer opciones a la hora de comprar más saludables. Unificando criterio entre un grupo de nutricionistas, que somos todos especialistas en lo que es salud comunitaria, salud social, seguridad alimentaria, para poder bajar los contenidos, de manera que las personas a la hora de ir al supermercado, a un almacén, a un mini service, puedan hacer opciones más saludables y de esta manera la salud nutricional pueda mejorar en nuestra población. Tienen al alcance de todas las personas que van a ir a hacer la compra en el día a día, a una mamá, a una abuela, a un papá que está a cargo de niños menores de 6 años, a una embarazada. De tal manera que todos los contenidos científicos, como nos pidió la Ministra, puedan ser hablados desde un lenguaje comunitario para que la gente pueda acceder a una alimentación más saludable. ¡Gracias!